Bueno, gracias a vos, Francisco. ¿Cómo tomaste justamente este pedido a través de las redes sociales del gobernador Iñac? Ya habías hablado con él, se charló en el partido este pedido, como decíamos, de suspensión. Mira, yo creo que esta iniciativa que el gobernador ha propuesto es más que necesaria en este marco que estamos atravesando. Por un lado, digo, viéndolo desde el punto de vista, si querés, a uso económico y por otro lado, desde el punto de vista sanitario. Sí, en estos dos brazos va a ser fundamental como pirar principal generar los consensos necesarios para poder lograr ese objetivo de que si todos los demás partidos, sectores políticos, opinan o tienen alguna alternativa o alguna propuesta también, generar las herramientas, digo, para que la sociedad el año que viene, en el 2021, en el marco de las PASO, no tenga que asistir principalmente por la cuestión sanitaria, ¿no? Claro, pero sería una modificación para que en la provincia no se realicen estas elecciones que son representantes nacionales, pero sería un proyecto que pasaría por la legislatura provincial. No, mirá, estaríamos hablando de una modificación de la ley nacional. Sí. Porque justamente en el 2021 se eligen autoridades en el marco de autoridades nacionales, ¿bien? Bien. En ese marco son 127 diputados que se renuevan sus bancas, yo soy uno de ellos, y 24 senadores. San Juan no renueva senadores, ¿bien? A lo que voy es que más allá de la cantidad de bancas que se renuevan, el objetivo principal y la propuesta que tiene el gobernador es principalmente cuidar sanitariamente a la comunidad y también generar ese ahorro económico y ese dinero, que no decimos que está malgastado ni mucho menos, simplemente redireccionarlo y ver en qué es todo ese recurso que se puede utilizar para ayudar a las pymes, para salir adelante, para insumos hospitalarios. Bueno, ustedes verán después para qué, pero en definitiva lo que es importante acá es generar los consensos políticos, los consensos con todos los sectores, los diferentes partidos políticos, porque del consenso tiene que salir la unidad en el marco de lo que el gobernador esta propuesta ha hecho, ¿no? Claro, pero sería solamente para la provincia que no se hagan estas elecciones o en toda la nación. ¿Cómo? Disculpame, no se escuché bien. Te pregunto si esa modificación que se tenga que hacer esta ley nacional sería para que la provincia no realice este paso o sería en toda la nación. No, no, sería una propuesta que él ha hecho a nivel nacional. Sería para toda la nación en el marco de las PASO y legislativas nacionales de 2021. Bien. Por esta única oportunidad, ¿bien? Bien. O sea que es un proyecto que van a tener que presentar ustedes, los legisladores nacionales sanjuaninos, al Congreso Nacional y de esa manera evaluar. Sí, vamos a ver en su momento cómo lo presentamos. Es una iniciativa de la que el gobernador, una propuesta que ha hecho, hay que ver cómo la materializamos a partir de ahora, no tiene sentido decir que el legislador lo presenta. Lo importante es, ¿por qué no poder hablar, digo, o poder crear este consenso necesario para que desde los diferentes bloques presentes le acompañen el proyecto? Por ahí puede ser una cuestión desde los bloques. No creo que sea una cuestión personalista desde San Juan o legisladores sanjuaninos. Es una propuesta del gobernador, hay que ver cómo la materializamos en el marco de los consensos en este periodo ordinario que tenemos en la Cámara de Diputados. Claro, pero por eso le preguntaba, más allá del legislador que lo presente, que eso me parece que pasaría un segundo plano, digo, sería una propuesta del gobernador de San Juan que se instrumentaría en el Congreso Nacional a través de sus diputados nacionales, sea quien fuera. Totalmente, uno está a disposición y yo no tengo problema en ser parte de esos legisladores que presenten el proyecto, exactamente. Él lo ha propuesto y lo ha tirado a la iniciativa, como quien dice a la mesa, que empecemos a ver por qué no a discutir la posibilidad de suspender las PASO 2021. Bueno, ¿y esto cómo cree, diputado, que impactaría en el resto de los partidos políticos? Porque entendemos que de no realizarse las PASO nacionales tendrían que haber interna para dirimir los candidatos. ¿Estoy diciendo bien? Sí, a ver, pero en definitiva serían que dirimir esos candidatos en el marco que estamos atravesando, no exponer a la sociedad en esas diferencias que se tienen a veces adentro de los partidos, en ese marco que estamos atravesando, hablo, ¿no? Por eso hay que hablar con los diferentes partidos políticos, hay que hablar con los diferentes sectores. La iniciativa ya está, la propuesta se lanzó en el gobernador Uñal. Lo que queda ahora es generar mucho diálogo, mucho consenso y ver la forma de cómo materializamos esa propuesta del gobernador. Y Francisco, vos en tu rol justamente como diputado, ¿has tenido contacto en estas horas con algún diputado nacional de otros partidos o del mismo partido para conocer cómo le cayó esta noticia? ¿Qué piensa de este pedido de Uñac? Sí, sí, sí. Me han hablado, me han mandado WhatsApp precisamente a algunos legisladores también del bloque, diciendo que buena, no, no te va a pasar sexualmente el mensaje, pero muchos legisladores acompañando y mostrándose a favor de esta iniciativa del gobernador de la provincia de San Juan, diciéndome que no les parecía para nada mal y que era el momento oportuno para dar gestos también a la sociedad. Sí. Era algo que se estaba hablando a nivel nacional, que el gobierno nacional lo estaba pensando para allá por mediados de julio, este pedido de suspensión. Bueno, una vez más el gobernador muestra, creo, esa característica que tiene él de ser una persona estadista, de ser una persona justamente hace un tiempo atrás, en una consultora ha salido como segundo puesto, como mejor gobernador en la administración pública, con una alta imagen positiva. Digo, eso tiene todo un porqué, tiene toda una causa, que es un gobernador visionario y también que está atento a las necesidades de la sociedad y a la demanda de la sociedad y la coyuntura que estamos atravesando ahora. Así que, repito, es más que oportuno y creo que es necesario también esta propuesta que él ha hecho acompañarla de los diferentes legisladores y los diferentes bloques. Guevara, y en virtud de la situación actual que vive el país, de la situación económica y también de la situación sanitaria, ¿usted cree que este eventual proyecto que se presentaría tendría el aval, el visto bueno del resto del Congreso Nacional? Mira, hay una respuesta muy pronto para dártela y no queremos generar ninguna cuestión desde lo arbitrario. Es una propuesta, hay que materializarlo en un proyecto, presentar un número de expedientes, digo, un proyecto, y de ahí que empiece a dialogarse, a consensuarte dentro de la Cámara. Decirte ahora, va a tener mayoría o lo van a acompañar, sería una irresponsabilidad de mi parte. Sí decirte que voy a colaborar y voy a ser una de las personas que va a charlar y a conversar con otros legisladores también, contando por qué acompañaría este proyecto, ¿bien? Francisco, en cuanto a tiempos legales y legislativos, ¿cuándo tendría que presentarse ya finalmente el proyecto o aprobarse el proyecto para que se dé esta suspensión de las PASO? Mira, nosotros tenemos hasta el 30 de noviembre las sesiones ordinarias y luego de ahí sesiones seguramente extraordinarias y luego volvemos en marzo con las sesiones ordinarias. Creo que es el momento oportuno para ir conversando con tiempo lo que se puede generar a partir de las PASO 2021 en esta posibilidad de eliminarlas. Por ahí capaz que entiendo que el marco sea ahora, en el marco del periodo ordinario del Congreso y si no, bueno, conversarlo también después de una sesión extraordinaria, un tema tan importante. Lo que sí es necesario, más allá de que se presente en el marco ordinario o de forma extraordinaria, es importante, porque es un tema de la democracia, que conversamos con todos los partidos políticos y generemos todos los consensos necesarios a ver qué es lo mejor para nuestra Argentina. Claro, sí, exactamente. Estas elecciones PASO que se suspenderían serían para agosto. Y recién justamente Raúl te preguntaba cómo podrían hacer estas modificaciones en cuanto a las elecciones por parte de los candidatos de cada partido. ¿Sería de forma interna o también pensábamos trasladar el sistema de las PASO a las generales para que cada frente presente a sus candidatos? ¿Podría ser factible o no? Que sea posible, que se escuche medio entrecortado, disculpame. Sí, 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 te pregunto si sería factible trasladar el sistema de las PASO a las generales. ¿Que se suspenda también las generales, decís vos? No, 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 el sistema de elecciones que se realiza en las PASO, trasladarlo a las generales y votar justamente de esta manera. No sé, veamos, yo creo que ha sido muy claro lo que ha comunicado el gobernador, suspender las PASO que son en agosto. Las generales continúan igual, tenemos legisladores, yo soy uno que renueva las bancas justamente el año que viene, que se le acaba el mandato en diciembre del 2021. Las PASO son las PASO y las generales son las generales. Lo que propone el gobernador es eliminar ese domingo de PASO, donde la sociedad puede generarse una situación sanitaria compleja y aparte ahorrar dinero. Pero sigamos respetando lo que son las elecciones y los mandatos de nuestra Constitución y nuestra legislación en el marco de las generales. Eso creo que no se van a juntar, me parece que no viene por ahí la cosa, simplemente eliminar el sistema de las PASO en las elecciones. Bien, perfecto Francisco, muchas gracias entonces por la comunicación, por aclararnos estas dudas que teníamos tras el pedido del gobernador de la suspensión de las PASO. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el contacto y nos mantenemos con información para lo que necesiten. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Gracias, hasta luego. El agradecimiento al diputado nacional.